Llevame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si así es como querés Yo me iré Muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame Que te toque la piel Déjame, déjame Que yo te pueda ver Te diré solo adiós No sé cuánto hacía Que me usaba bien A veces buscas A veces ganas Y otras perdés Entonces quieres ver Una luz En la noche Buscando una razón Para un corazón hecho pedazos Oh, oh, oh Déjame, déjame Que yo pruebe tu miedo Déjame, déjame Que te toque otra vez Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! No simules piedad, tengo mis ojos encima tuyo, solo perdiré. Déjame, déjame que te toque la piel. Déjame, déjame que yo te pueda ver. Déjame, déjame que sufre de tu miedo. Déjame, déjame que te toque otra vez. Déjame, déjame que te toque la piel. Déjame, déjame que te toque la piel. Oh, yeah. Déjame, déjame que tu pueda ver. Dejame, déjame que te toque la piel. Oh, yeah. Oh, yeah. ¡Gracias! Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver ¡Gracias! 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 En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios Sin saber de su magia concedida Sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretendas salir Con el fuego de El atardecer Hace la hierba ¡Gracias! 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 Un lugar de un gran país, olvidaron construir, un hogar donde no queme el sol, y al nacer no hay a que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve, un jinete que se marcha con el viento, mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí, es de otro color, el polvo no te deja ver, los hombres de a dos, saben si lo son, pero lo quieren creer. Las madres que ya, no saben llorar, ven a sus hijos para ti, la tristeza aquí, no tiene lugar, cuando lo triste es vivir. La 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 la... No sabes cómo te deseo. No sabes cómo te he soñado, si tú supieras que me muero, por tu amor y por tus labios. Si tú supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo. Si tú supieras lo que te he soñado, podría verte todo hasta mis ojos. Pero tú supieras que me muero, pero tú y tú ya tienes otro. Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te vas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Amigos tú alucinarías ¿Cómo no? Amigos tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me hagas Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Un tonto que es un reprimido No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Estoy sentado en un cráter desierto. Sigo aguardando el temblor en mi cuerpo. Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera. Hay una grita en mi corazón, un planeta con desilusión. Sé que te encontraré en esas ruinas, ya no tendremos que hablar. Hablaré de temblor, de besar en el templo. Será un buen momento. Hay una grita en mi corazón, un planeta con desilusión. Hay una grita en mi corazón. Hay una grita en mi corazón, un planeta con desilusión. Hay una grita en mi corazón, un planeta con desilusión. Hay una grita en mi corazón. Y olvidarme de esa imagen tuya. Hay una grita en mi corazón. 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 Ya no puedo no saber qué es lo que pasa adentro Somos como gatos en cero Somos una célula que flota y esa no la para No la para No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Si pierdes la fe, cualquier esperanza es vana y no sé qué creer, pero olvídame, que nadie te haya amado, ya estás otra vez. Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer, si yo no tengo la culpa de verte, entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Déjalo ya, no seas membrillo y permite pasar. Y si no piensas dejar atrás, tienes mucho barro que tragar. Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer, si yo no tengo la culpa de verte. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Entre dos tierras estén. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Entre dos tierras en ese lugar. Entre dos tierras estás. Entre dos tierras!! Qu» Entre dosis fires y no dejas aire que respirar. Gracias por ver el video. 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 Soy tu amor clandestino. Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se cuela hasta la vida, mi amor. Mi amor clandestino que en el silencio y el dolor se nos cae con el cielo despear. Inevitable, casi como destinar, se nos cae todo el cielo despeando esperar. Clandestino. El universo conspiró. El calor que hay en tus mundos en tu mar, llorando en silencio, temblando en tu ausencia, rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Hace tanto que yo esperaba el viento, amor Cae un llanto del cielo de esperanza Hace tanto que yo esperé tu luz, amor Ay, amor, ay, amor, ay Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo Tanto va a esperar, amor, ya no te engañes No te mientas, corazón Se nos cae todo el cielo, entiende el amor Yo dije que no Ella dijo sí Yo dije que sí Ella dijo no Al final no importa, es algo que Dios ya decidió La muerte dijo sí Yo digo que no La vida dijo no La vida dijo no Yo digo que sí Yo digo que sí Al final no importa si muerto en vida sobrevivir Es una cuestión de tiempo Tan breve este momento En que recién que soy Tú mañana ya te fuiste Y antes le dijiste El futuro es hoy Que algo esté presente Por lo que has pasado Ha sido pesado A llorar ausente Tú no se soporta Aunque estén nublados Sigamos de frente A paso paulatino Aún no me cansé Unas voy a pie Otras yo camino La verdad no importa Porque no sé cuál es mi destino Es una cuestión de tiempo Tan breve este momento Y este es el que soy Tú mañana ya te fuiste Pero antes me dijiste Que el futuro es hoy Oye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amor mutante, conmigo es con derecho y sin derecho detenerte siempre. Y siempre tengo que esperar, paciente, el pedazo que me toca de ti. Relámpagos de alcohol, las voces solas lloran en el sol, mi boca te amas torturada, te desnudas angelada, luego te vas. Relámpagos de alcohol, las voces solas lloran en el sol, mi boca te amas torturada, luego te vas. Relámpagos de alcohol, las voces solas lloran en el sol, mi boca te amas torturada, luego te vas. Relámpagos de alcohol, las voces solas lloran en el sol. Relámpagos de alcohol, las voces solas lloran en el sol. Relámpagos de alcohol, las voces solas lloran en el sol, mi boca te amas torturada, luego te vas. Relámpagos de alcohol, las voces solas lloran en el sol. Te amo con toda mi presidencialidad Te amo que estés compartida Y tú me estás con el control 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué anda? ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¿Qué le pasó? ¡Gracias! 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 ¿No quieres un helado? ¿Puedo irte aадir su hermanos? ¡Gracias! 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 ¡Massar! hopefully reg receives Ayer me dijo un ave que volará, por donde no haya ardor. Que lo sufrido no resucite en sueños, ni en rezos nunca murió. Que saque el aire de mis ojos, que abrace el miedo con tus sueños. Que sea un guerrero de sangre, para que nadie te haga daño. Que sea un guerrero de sangre, para que nadie te haga daño. Que ansia no es cansancio, es fuerza eres tú. Que saque el aire de mis ojos, que abrace el miedo con tus sueños. Que sea un guerrero de sangre Para que nadie te haga daño 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 Voy a ser tu majordomo Y gozarás el rol, mi señora bien Puedo ser tu violador, mi imaginación Esta noche, todo lo puede Te llevaré, hasta el extremo Te llevaré, hey, hey Abrazame, este es el juego de seducción Estamos solos en la selva Nadie puede venir a rescatarnos Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel, la que me hace sentir este infierno Te llevaré, hasta el extremo Te llevaré, hey, hey Hey, abrazame, este es el juego de seducción Y ya, abrazame, este es el juego de seducción Y ya, abrazame, este es el juego de seducción Te llevaré, hey, hey Te llevaré, hasta el extremo Te llevaré, hey, hey, hey Te llevaré, hey, hey, hey Y ya, abrazame, este es el juego de seducción Y ya, abrazame, este es el juego de seducción Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel, la que me hace mover Me hace mover, me hace mover Me hace mover el extremo Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aprovechate que al fin, te encontraste con un hombre así. Puedes hacer lo que quieras, por mi mundo de cabeza. Pero si te aprovechas tú de mí, me aprovecharé de ti. Aprovechate de mí, de que estoy enamorado. Aprovechate que al fin, me encontraste por ahí. Solo sabes dudar, temer, desconfiar de aquellos que te han pretendido. Y ahora que encuentras conmigo, ya ves. Y tú, aprovechate de mí, de que estoy enamorado. Aprovechate que al fin, me encontraste por ahí. Si temprate a domar, hasta un punto fatal. Permite que arregle las cosas. Te propongo cambiar, canjear de lugar. Ahora eres tú, la agresora. Es quítate conmigo, ahora me puedes usar. Me puedes usar. Me puedes amar. Me puedes amar. Te aprovecharé de mí, de que estoy enamorado. Te aprovecharé de mí, de que estoy enamorado. Eres como una mariposa. Vuelas y te pasas de boca en boca. Fácil y ligera, de quien te provoca. Yo soy ratón de tu ratonera. Trampa que no mata, pero no libera. Vivo muriendo. Vivo muriendo, prisionero. Mariposa traicionera. Todo se lo lleva el viento. Mariposa no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor. Ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor. Nunca jamás junto a ti. Vuela, amor. Vuela, dolor. Y no regreses a un lado. Y abriendo. Arte de flor en flor. Cabete de flor en flor. Seduciendo a los trístilos. Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que solo Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos, me están matando Ay mujer, que fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se pasan tus sabores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regresó Ay mariposa de amor Y mariposa de amor Ya no regresó Contigo Ay mariposa de amor Y mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tendrá suerte en tu vida Ay, 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 amor Dios te lloré en todo un río Ay, 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 amor Usted me va a volar Ay, 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 ay ¡Gracias por ver el video! 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 Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida y yo te abrazo y siento que respiraré Yo, con tu sonrisa, te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y despido para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Música Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero, 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 te quiero Te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 Nada nos libra, nada más te va No le enviaré cenizas de monosas Ni pienso evitar un roce secreto De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más te va No le enviaré cenizas de monosas No le enviaré cenizas de monosas Ni pienso evitar un roce secreto De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más te va 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 No le enviaré cenizas de monosas 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 Tries to make a snug But our love has overcome And you, my dear, you are my prize ¡Gracias! 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 ¡Gracias!